Hola, soy Miguel Martínez, alcalde de Ollauri, un municipio con 300 habitantes. La mayoría de la gente en el pueblo se dedica a la vitivinicultura, o sea, viticultores y muchos trabajan en las bodegas que tenemos en el pueblo. En el pueblo, grandes bodegas como centenarias y muy modernas y pequeñitas. Sobre todo también nos dedicamos al turismo. Al final, sobre todo ahora hay una gran expansión del turismo, del enoturismo. Y hay que confiar en que todo vaya bien y que venga gente al pueblo. El tema de la fibra óptica es súper importante, tanto en Ollauri como en todos los pueblos pequeños de España. Por el tema del teletrabajo, por ejemplo aquí en Ollauri ha habido gente que se ha podido venir a vivir de las grandes ciudades como Madrid para vivir en el pueblo que se está más a gusto, y más con el tema ahora de las pandemias y todas estas cosas. Pero a paso hace falta fibra óptica, si no es imposible trabajar. Y de cara a la hostelería y a las grandes bodegas, por lo mismo. Si estás en una bodega y no tienes calidad de telecomunicaciones, pues hay muchas cosas que no puedes hacer. Como tanto turismo, como sacar mercancías, etc. Yo creo que es algo importante. Yo creo que es algo importante. Gracias.